Buenas, yo soy Jarmel Martínez, les voy a estar dando un workshop de lo que es Wallboards, una nueva herramienta dentro de la nueva versión de Ucontact. Primero que nada, como dije, Jarmel Martínez, soy parte del equipo de desarrollo, estuve involucrado en lo que es Wallboards, todo lo que es la herramienta y el diseño, más que nada, y parte de funcionalidades. Lo primero que nos surge como duda es ¿qué es un Wallboard? Un Wallboard es un reporte estadístico que podemos crear nosotros dentro de Ucontact. Son todos personalizados, podemos interactuar con la herramienta de forma tal que el reporte se ajusta a nuestras necesidades propias. ¿Qué utilidad tiene dentro de un call center? Bueno, o de un contact center tiene la utilidad de saber cuál es el estado actual de nuestro contact center en cualquier momento. Es tan fácil como ir a donde están ubicados, abrirlo y podemos saber, por ejemplo, cuántos son los mensajes entrantes o cuántos son los mensajes salientes, cuál fue el pico de interacciones en un momento dado, por ejemplo, una tabla, podemos tener una tabla de las interacciones que tuvimos en ese periodo de tiempo. Pasando un poco más, a lo que es funcionalidades. Bueno, podemos crear nuestras propias gráficas, que las ajustamos a nuestras necesidades, aplicando distintos filtros, por ejemplo, como qué canales queremos que cuente o qué campañas queremos que cuente o qué agente. Después, una cosa que hay que tener bien presente es que no se necesita ser técnico, es decir, no necesitamos saber hacer una query o una pegada, una API, por ejemplo. Todo ya se encuentra integrado con el sistema de Ucontact, desde campañas, agentes, marcadores, por ejemplo. De esta forma, lo que se intenta es que cualquier persona apenas entre y se quiera hacer su propio wallboard, no tenga mucha necesidad de conocer herramientas técnicas, sino que sea simplemente dar clic a botones, cambiar colores o lo que sea, de forma que, justamente, no necesitemos una capacitación muy fuerte, tampoco. Después, otro de los puntos importantes que tenemos es que podemos crear nuestras propias métricas a partir de lo que son las métricas base que nos da Ucontact. Por ejemplo, tenemos interacciones entrantes e interacciones salientes. Si queremos saber el total de interacciones, es tan fácil como hacer la suma de estas dos métricas base, ¿no? O sea, no sirve para ver todo esto que son los KPIs y demás de nuestro contact center. De esta forma, lo que intentamos englobar es que sea lo menos necesario hacer una query. Que el caso de hacer una query, que está en la posibilidad, sea, por ejemplo, cuando esos datos no son nativos de Ucontact, sino que son datos que una persona o que queramos una tabla propia dentro de Ucontact, necesitamos acceder a esos datos y no datos que nosotros generamos. Para lo que es ver un wallboard y ver y entenderlo bien, lo que hicimos en este caso, fue un caso de uso de Verdorium, que es una tienda especializada en la venta de plantas. Para esto vamos a crear, vamos a ver dos wallboards, uno que ya está creado, donde vamos a ver un poco lo que es lo enfocado al negocio mismo. Por ejemplo, ¿cuál fue la planta que más se vendió? ¿Qué compró cada cliente? ¿Cuántos clientes tenemos registrados dentro de la aplicación? ¿Cuántas son las plantas que tenemos registradas? ¿Cuántos recaudamos en un periodo de tiempo determinado también? Bueno, después el otro wallboard lo vamos a hacer en vivo y la idea es un poco mostrar, por ejemplo, la comparación entre agentes y ver qué agente obtuvo más interacciones de web chat y cuál fue el que más atendió para saber, ok, si esto se corresponde al que más vendió, si hay una correlación o no, ver en qué pico hubo más más interacciones, por ejemplo, también. Y bueno, pasando directamente a eso, para lo que es acceder a wallboards, lo primero es entrar a nuestra instancia de ucontact, logriarnos con nuestro usuario, lateral izquierdo a lo que es la sección de wallboards, y acá ya tenemos una serie creados. Yo en este caso tengo el de verdorium, y en este vamos a ver todo lo que es lo que hablamos hoy. Acá vemos lo que es el ingreso por plantas, por ejemplo, sabemos que el árbol de Magnolia tuvo 330 pesos, vamos a decir, en ganancias, y la gente que, la gente, disculpe, el cliente que más compró fue Pedro, que lo que más compró también sabemos que son las orquídeas. Todo esto que estamos viendo acá son queries que se hicieron a mano, porque son datos que no generamos nosotros, sino que se generaron a través de los formularios que vimos en los workshops anteriores. Acá tenemos lo que es de ventas por plantas, vemos claramente que el periodo donde más actividad hubo fue a las 4 de la tarde, el 23 de noviembre, y ahí fueron decayendo un poco lo que son las ventas. También tenemos que en ese periodo se hicieron 26 compras, hay 10 plantas ingresadas en el sistema, tenemos una cantidad de 21 clientes, estos son simplemente tablas que podemos interactuar, por ejemplo, podemos ver las distintas plantas que tenemos. Esto es el total de ventas, es decir, sabemos que en el punto este, si sumamos lo que es la cantidad de acá, nos va a dar el mismo resultado, que es 26. Después, esto también lo podemos hacer en fullscreen, por ejemplo, por si lo que queremos hacer es simplemente ver los datos después ya generados, ya vemos un paneo y lo podemos estar siempre a nuestra disposición. Después, por ejemplo, también una de las cosas que podemos hacer es cambiar los filtros. Por ejemplo, las queries no son estáticas, entonces las podemos vincular con nuestros filtros y de esa forma generar un wallboard dinámico que se integre a esos filtros. Por ejemplo, yo ahora tengo seteadas las fechas desde el 23 de noviembre a las 14, al 23 de noviembre a las 20 horas. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar esto, podría decirle que me traiga las últimas dos semanas, aplicar los filtros y ahí vemos cómo esto cambia abruptamente. Por ejemplo, vemos que ahora es Juan el que tiene más con el bambú gigante y son 23 compras. También lo mismo, vemos que el bambú se vendió 1.305 ganancias tuvo esa planta. Vemos cómo cambiaron los ingresos. Vemos cómo las compras aumentaron ahora. Si, por ejemplo, vemos acá que hay una distopía y vemos que Juan tiene algo muy grande de compras, podemos desactivar el bambú en este caso y hacer una comparación más justa también. Por ejemplo, ahí vemos que Lucas ahora tiene de vuelta la orquídea, un tipo de orquídea como la que más se vendió y a cita sucesivamente podemos cambiar. Esto se puede activar y desactivar en caso de que no nos interese, por ejemplo, acá podemos ver las leyendas. Y esto se ajusta también a lo que es el tamaño, porque una de las funcionalidades que tiene Wallboards es que nosotros podemos ajustar los tamaños de las cosas para que se vean como nosotros queríamos. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos que esto sea más cuadrado, podemos achicarlo y vemos cómo claramente la gráfica se ajusta. Después, para ver una query simplemente podemos editarla, buscar la consulta y acá vemos qué es lo que se hace. Pedimos el nombre de la planta, pedimos el precio y lo multiplicamos por la cantidad a través de plantas y compras, que es la estructura que hicimos. Y luego, acá lo que estamos haciendo es filtrar las que se encuentran dentro de ese periodo de tiempo, desde el periodo de feocha de inicio hasta el periodo de fin. Siempre, en este caso, nos interesa que estén englobadas. Podría ser que no estén dentro del periodo exacto, ¿no? Después, para lo que es crear un Wallboard en sí mismo, es tan sencillo como venir acá, darle clic a nuevo e ingresar un nombre. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un Wallboard que nos muestre los datos de la campaña, o sea, lo que es relacionado a la campaña y a los agentes, creamos el Wallboard y ingresamos. Lo primero que tenemos al ingresar es un lienzo en blanco que tenemos que agregarle los datos, tenemos que agregarle qué información queremos ver. Entonces, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos ver qué agente tuvo más interacciones de web chat atendidas, elegiríamos en este caso una ronda, porque nos permite comparar fácilmente, y elegimos agentes. Nos dirigimos a la sección de métricas y acá buscamos el tipo, en este caso, una cantidad. Acá, interacciones de web chat atendidas. Entonces sabemos que ahora nos va a comparar, en este caso, lo que es la métrica. Sabemos que hay un total de 5, pero si quisiéramos comparar entre agentes, lo que hacemos es ir a la configuración y decirle de qué forma queremos comparar. En este caso, queremos comparar por agente, no por métrica, porque tenemos una sola. Y en ese punto ya nos dice que, por ejemplo, Franco C es el que tiene más interacciones que tiene 3, y si nos interesa, por ejemplo, ahora lo que hay en los filtros y los abrimos, es un periodo agotado, es el último día. Si quisiéramos que esto tal vez sea un poco más abarcativo, podríamos cambiar en vez del último día al último mes. Y ahí vemos que hay una gente más, que debe ser Carizoca o Germán Martínez. No recuerdo los tres que estaban. Después, si estos colores no nos agradan, por ejemplo, también podemos venir a lo que es apariencia y cambiar estos colores. Por ejemplo, si a Franco C lo identificamos con un verde, por alguna razón, cambiamos el color, tenemos que claramente Franco C está en verde. Después, podemos agregar una gráfica que nos muestre cuál fue el flujo de interacciones en ese periodo de tiempo. Para esto es lo mismo. Elegimos acá la cantidad y buscamos las interacciones de WordChat entrantes nuevamente. Y ahí lo que nos muestra es justamente eso. Después, vamos a elegir campañas para ver un poco lo mismo y ver que en campañas también otra de las cosas que tenemos es que podemos separar por canales. En este caso, si buscamos la misma, que es la cantidad de interacciones de WordChat, acá interacciones entrantes, por ejemplo, esto nos va a traer todas las interacciones entrantes para la campaña. Si quisiéramos separarlo por canal, es tan sencillo como decirle que justamente compare por canal, ¿no? Entonces ahí vemos que claramente el que más tuvo fue WebChat que tuvo 24, 22, 18 y hubo otros canales que quedaron un poco más opacados como puede ser email con 15 o telefonía con 3 y messenger con 1. ¿Qué más podemos hacer en WordWorks? Como dije hoy, podemos cambiar el tamaño para que se vea un poco más acorde a lo que necesitamos. Por ejemplo, esto como es una gráfica de línea, tal vez nos interesa que se expanda un poco más en lo que es el tiempo y esta que se vea un poco más chica. Ahí, después de guardar, ya queda seteado, ya queda lo que es el layout puesto, entonces cualquiera que entre luego de nosotros va a ver justamente esto. ¿Qué otro tipo de gráfica tenemos? Tenemos gráficas de barra, por ejemplo, que nos ayudan un poco también a comparar, por ejemplo, cuando son muchas métricas o casos así y queremos simplemente tomar como un punto de referencia y ver quién está más arriba que quién. Podríamos ver, por ejemplo, los distintos tiempos de... Bueno, podríamos comparar el FTE, que es el tiempo total de los agentes logueados, contra el tiempo de ocupación, es decir, cuánto tiempo del que estuvieron logueados estuvieron ocupados, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, métricas personalizadas, es uno de los temas tal vez que es interesante. Y para hacer una métrica personalizada, lo que hacemos es simplemente elegirnos a métricas personalizadas y darle a nuevo. Acá elegimos el tipo de métrica que queremos, es decir, cómo queremos graficar esto. En este caso es una cantidad. Ingresamos el nombre como total. Y ingresamos lo que es la cuenta matemática de lo que queremos. Entonces, si quisiéramos total de interacciones, sería hacer ininteractions, más... Ahí ya nos queda crear la métrica. Esta métrica está disponible en todo lo que es el Google Word, entonces, creando una vez sola la cuenta, ya nos queda para todos los distintos paneles disponible, ¿no? Y ahí vemos que el total de interacciones es de 243. Después, creo que estos son las principales ventajas. Bueno, lo que es cambiar filtros también. Por ejemplo, si no nos interesa un canal, como podría ser WebChat en este caso, porque tal vez son muchas las de WebChat y sabemos que no nos interesa, aplicamos y ahí vemos cómo, sacando WebChat, el total cambió a 46. Y otra cosa que tenemos es que podemos combinar estos filtros. Ahora mismo, si bajamos acá, vemos cómo solamente hay dos gráficas que tienen separados los filtros, que son las que nos va a marcar esto, que es esta de acá en este caso, que es una gráfica de dona y una gráfica lineal, que son estas dos de acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que está pasando? Estas son las interacciones de WebChat. Entonces, no podemos decirle a WebChat que saque las interacciones de WebChat. No tiene sentido. Pero sí podríamos decirle, por ejemplo, que no nos interesa alguna gente como puede llegar a ser Franco C. Entonces, vinimos a la configuración y simplemente sacamos a Franco y guardamos. Y esto nos debería traer sin Franco, justamente como pasó. Por lo que es la demostración y demás, ya está. Cualquier duda que tengan y demás... Gracias. 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 Veo acá que preguntan si puede hacerlo solo el cliente o se requiere de servicios profesionales. Esto va a depender de la escala que necesitamos del Google. Si es algo sencillo, seguramente lo podemos hacer nosotros sin mucha dificultad. Si ya necesitamos hacer una query y demás, dependiendo de si tenemos conocimiento sobre SQL, tranquilamente lo podemos hacer nosotros. Lo que se crea a partir de una query nos... Preguntan si las métricas creadas a partir de una query, ¿dónde se crearían? Lo que son las queries no generan una métrica como tal, es decir, no tenemos un panel donde podamos obtenerlas. Lo que se genera con la query es las métricas es aquello que se proyecta en el Select. Entonces, si en el Select proyectamos una cantidad, esa cantidad es lo que se va a proyectar. Sí, tiene funcionalidades responsive para todos los dispositivos. Por ejemplo, en Mobile lo que vemos no es un layout como vimos hoy en PC, que veíamos distintos tamaños, sino que todas las gráficas tienen el tamaño total de la pantalla y scrolleamos dependiendo de la cantidad. A su vez, podemos tener distintos layouts dependiendo del tamaño de la pantalla. Entonces, si tenemos una pantalla muy grande, tenemos un layout distinto a una pantalla de tablet, por ejemplo. Preguntan acá si ya existen plantillas definidas para usarse o es una feature adicional con costo adicional. Hoy en día todos son templates en blanco. La idea es a futuro ya tener plantillas definidas que sepamos que en general se necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Preguntan también si para esta funcionalidad de World Wars se requiere alguna suscripción adicional como add-on o se puede tener como un usuario independiente para poder dedicarlo a una pantalla de la pared como fue su operación nativa de los World Wars. Son dos preguntas. La primera pregunta, no se necesita ninguna licencia adicional ni nada, está todo incorporado dentro de lo que es las propias licencias. y está. También preguntan si estos World Wars están consultando constantemente a las a la base de datos y cuál sería el impacto si fuese así. No, en principio está todo cacheado de forma que las queries se hagan una sola vez si son en un periodo acotado de tiempo y la optimización está bastante elevada para que sea por índice y demás así no afecta lo que es la performance de la base de datos. Bueno y si la query es personalizada nuestra es responsabilidad nuestra también hacer los índices necesarios para que esa query sea sea performante, ¿no? Preguntan si hay reportes que desaparecerán para diseñarse en el World War. Todos los reportes que hoy están en la versión actual ya no van a estar ya que no es una característica que esté implementada. La idea es, como dijimos hace unos minutos, que ya hayan algunos templates que nos sirvan para nosotros y poder añadir esos. Preguntan si se pueden hacer reportes comparativos en estos dashboards. Sí, si agarramos las métricas si se pueden hacer reportes comparativos en estos dashboards, sí, lo que es las gráficas dependiendo de lo que comparemos es lo que vamos a mostrar como un reporte y se pueden después obtener para si necesitan enviar a alguien o lo que sea. Después preguntan si se podría poner en formato de lista con cantidades. Sí, hay una de las gráficas que es una tabla que básicamente es una lista, ¿no? O sea, con más datos y nos podría mostrar las cantidades de lo que necesitemos y el nombre de la métrica, por ejemplo, o el canal que requiera, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y mañana está el tercer día, así que únanse también.